La vicepresidente Marta Lucía Ramírez y todas las autoridades de Norte de Santander a aprovechar la Ley de Zonas Económicas y Sociales Especiales para potenciar la economía de la región y generar empleo. Así lo expresó durante la conversación regional que lideró en la ciudad de Cúcuta. Una de las cosas muy positivas que hizo el Congreso fue sacar en la Ley de Financiamiento unos recursos adicionales del orden de 900 mil millones de pesos con cargo al impuesto del sector financiero van también para vías terciarias. En este momento, con los recursos de vías terciarias del año pasado hay siete municipios de Norte de Santander. Pensamos que con los recursos adicionales de este periodo vigencia 2020 va a haber otros seis o siete, más lo de las obras de Warren Buffett realmente vamos a ver acá alrededor de unas 20 o 21 obras en vías terciarias en este departamento que se van a ejecutar todas entre este año y el año siguiente. Anunció que junto con la Consejería para la Estabilización en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial, una fundación internacional destinará 46 millones en esta materia, así como 4.3 millones para titulación de tierras a ex sembradores de coca. Hay también una partida en la Ley de Financiamiento dispuesta para ello. La funcionaria también anunció que se fortalecerá la educación con la entrega de material pedagógico en 29 instituciones educativas del Catatumbo. Aquí tenemos nosotros que decir vamos entre todos a desarrollar realmente mejores instrumentos, no solamente a través de la policía, sino también mejores instrumentos de acompañamiento social. Igualmente se anunció para la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta la asignación de importantes recursos.